Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui 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 taqui. Quieres un besito o un naki, jure flota como Narasaki, prende los motos de Kawasaki, en la discota Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suave, bebé, taqui 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 rumba. Whoa oh 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 oh, I am music I am toast. He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it with my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it, if the text ain't freaky, I don't wanna read it, and just to let you know this canani is in the beat of A, he say he really wanna see me more, I said we should have a date wear, at the Lamborghini school, I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, the bitches is broke still, I be talking can't shit while I'm popping my gold, real, I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still, but the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje tantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. W-oh-oh-oh-oh JJ Snake Careful when you come through my way My body already know how to play My work could keep it tight everyday in the eye, I know you need a taste Now ooh, you lluvin' in love, give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the mode, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up, porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles, have a siesta We can try, pero no one can stop me What my talkie-talkie wants, yeah my talkie-talkie girl Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, takie-taki rumba I am music, I am flows Taki-taki, takie-taki